Bueno, lo hemos visto, primeramente están introduciendo medicamentos controlados para ver qué se siente, enseguida pues las peleas, lo del bullying dentro de las escuelas y ahora con estos nuevos juegos que están sacando, yo siento que aquí ya va más de fondo, yo creo que los padres de familia nos tenemos que poner muy, muy atentos por qué está pasando esto, al rato porque lo hemos visto en algunas escuelas, han introducido armas de fuego en medios rurales, al rato van a jugar a la ruleta rusa y yo no sé qué está pasando, yo creo que los padres tenemos aquí mucho, mucho que hacer con nuestros niños, platicar y en la escuela pues los maestros, estar también fomentándoles la cultura del deporte, de que hagan alguna actividad y obviamente mientras estén dentro de las escuelas, deberá la escuela hacerse responsable y tener más vigilancia por medio de los prefectos o de las personas que les ayudan a la vigilancia de todos estos estudiantes.